El próximo lunes la Comisaría de la Policía Vial mantendrá vigilancia estrecha en avenidas y zonas aledañas a planteles educativos en diferentes puntos del área metropolitana de Guadalajara. Tanto en los turnos matutino como vespertino, oficiales viales llevarán a cabo labores para agilizar el flujo vehicular y salvaguardar la integridad de peatones estudiantes, padres de familia y personal docente. La Comisaría de la Policía Vial hizo un atento llamado a verificar el buen funcionamiento de sus vehículos antes de emprender cualquier traslado para evitar fallas mecánicas en zonas de alta afluencia.